Yes, I'm my friend Esto es reggae music Come on Siente el sonido del tambor Escucha el latido de tu corazón Y abre tu mente, es tiempo de olvidar Tus problemas, es hora de gozar Un suave skanky marca la vibración Dulce viento se arrima esta canción Y es solo reggae el que quiero aquí cantar A una hora para verte bailar Con este reggae, reggae mi sextile Con este reggae mi sonrisas de notar Oh el orden, dulce en colcha, reggae mi sextile Dulce en reggae mi sextile Nada más Dulce aroma, entierra tu ambición Mientras el bajo golpea en tu corazón Y es solo reggae el que quiero aquí cantar Oh el orden, dulce en reggae mi sextile Oh el orden, dulce en reggae mi sextile Oh el orden, dulce en reggae mi sextile Reggae, reggae mi sextile Reggae, reggae mi sextile Con esta música he de soñar Reggae, reggae, reggae mi sextile ätoro en reggae, reggae mi sextile Subtítulos por enviecaca Ch tej!